Bueno, seguimos en Ahora o Nunca, le damos la bienvenida a Jonel, que como siempre nos trae invitados para ponerse de pie. ¿Ves este regalo que traigo? Preséntalo, Jonel, por favor. Aquí conmigo está Edward James Olmos. Pero muchos me conocen por Carlos Santana. No. Por George Lopez. ¿De verdad? No, se confunden, ¿no? ¿Cómo? Se confunden. Sí, mucho. Lo bueno es que son personajes exitosos al igual que tú, porque hoy nos vienes a platicar una situación fenomenal que viene desde muchos años trabajando de la mano. Cuéntanos un poco de lo que has venido haciendo, no solamente como actor, como escritor, como productor, involucrado incluso en que los latinos tengamos una oportunidad no solamente dentro de las películas, sino de educación y demás. Del momento en el que iniciaste, aquella época de los noventas, a hacer todo esto, a hoy, ¿realmente cuánto crees que han crecido las oportunidades? El entendimiento del espíritu y la cultura. Edward, y te quiero sacar un poco de la parte del séptimo arte, ¿no? Y hablar un poquito de tu descripción en la cuenta de Twitter, porque me llamó la atención. Dijiste, mi primer amor fue el bebé. Eras bueno como para el drama, te dedicaste a esto. ¿Qué suerte tuvimos de que tuvieras ese amigo? ¿Béisbol? No, no, no. No, sí, béisbol, pero hasta 14. O sea, un equipo. Rodgers, así que se queda en el corazón. Has tenido muchísimos personajes icónicos. Hoy traemos a la mesa algunos de ellos para que nos hables un poquito de los recuerdos que te traen al ver estas imágenes. Y vamos a arrancar con esta, precisamente, que es de Stand and Deliver. Este es Stand and Deliver. Este es el Jaime Escalante y yo. Te valió, además, una nominación a premio Oscar. Marcó tu carrera. Mucho. Y de ahí viene todo este trabajo que te agradecemos todos los latinos. Esta es otra, como el padre de Selena, de Pachuco. Uf, este es el Pachuco. Entonces, hasta el 4 de agosto estaremos pendientes de todo lo que sucede en el festival. Y gracias por todo ese trabajo que haces que al final nos representa a todos los que estamos frente a la cámara latina. Gracias a ustedes. Hacerlo y hacerlo bien.